Hola chicos del tercero de secundaria, les saluda su profesora Maribel Mamani Martínez del área de Historia. El tema de hoy es la guerra contra Chile. En otros libros también ustedes pueden encontrar como la guerra del Pacífico, la guerra del Guamizalitre y la guerra de los 10 centavos. Esta guerra fue un conflicto bélico que enfrentó a Perú y a Bolivia como países aliados, frente a Chile, el cual contaba con el respaldo político, económico, militar e imperialismo inglés. La cronología es, inició el 5 de abril de 1879 y finaliza el 20 de octubre de 1883. Como presidente de Bolivia tenemos a Hilarion Daza, el de Perú María Ignacio Prado Choa y el de Chile Aníbal Pinto. Los antecedentes. Problemas limítrofes y de interés económico, principalmente entre Bolivia y Chile. En esta imagen del mapa pueden observar el Perú antes de la guerra. El Perú estaba terminando la era del guano, que le permitió crecer económicamente. Y comienza la era del Salitre. ¿Por qué eran importantes estas dos? Porque ambos tenían o eran un fertilizante poderoso para la agricultura. Además de ello, el Salitre era el ingrediente principal de la pólvora. En esta segunda imagen pueden observar. La Parta María cuenta con los grandes yacimientos de Salitre. Bolivia cuenta con mayor territorio de Salitre, seguido Perú, y Chile cuenta con pequeño territorio de Salitre. Es por eso que Chile le pide a Bolivia exportar su Salitre, pagando impuestos. Este acepta a no subir los impuestos tras un tratado. Bolivia no cumple eso. Por tal motivo será el primer pretexto de la guerra, que es el impuesto de los 10 centavos por quintal de Salitre impuesto por el gobierno boliviano a la compañía chilena con capitales ingleses. El segundo pretexto es el tratado secreto entre Perú y Bolivia, firmado en 1873. Según lo establecido, ambos países se comprometían a defenderse mutuamente ante cualquier agresión exterior. Por lo tanto, Chile no vio bien esto y también le declaró la guerra a Perú. Las causas de la guerra, la expansión del capital imperial británico. Inglaterra quería controlar la riqueza guanera de Salitre de Perú y Bolivia, económicamente. Y por otro lado, la política expansionista del Estado chileno. Chile quería controlar los territorios salitreros de Bolivia y Perú. Las consecuencias de la guerra. Pérdidas de territorio. El Tratado de Ancón, firmado el 20 de octubre de 1883, en donde dice que Perú entrega por perpetuidad a Tarapacá, a Chile. Mientras tanto, Tacna y Arica, a Chile, por 10 años. Después de eso, se firmaría un plebiscito. Quiere decir que la misma población, a través de un voto, elegiría si pertenecer al Estado peruano o al Estado chileno. Lo cual, esto nunca ocurrió. Después de más de 40 años, se firma el Tratado de Lima, el día 3 de junio de 1929. En donde se reparten los territorios, Tacna para Perú y Arica para Chile. También se dio la destrucción del aparato productivo. Quiere decir la destrucción de haciendas, puertos, industrias, vías, férreas. Pérdida de dinero que se llevó a Chile. Después que Chile nos ganó la guerra, el Estado peruano tenía que pagar una indemnización. Esto llevó a una ruina financiera. También aquí se va a ver las batallas y combates. Y los héroes como Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, Alfonso Ugarte y muchos más. También conoceremos a las Rabonas. En este caso, eran mujeres, esposas, madres que acompañaban a los soldados en las batallas, como cocineras, enfermeras, etc. También se dio la destrucción de la flota naval de la Marina de Guerra del Perú. Pueden observar la imagen a Miguel Grau y también a los buques más conocidos, Huáscar, Mancocapac e Independencia. Aquí podemos observar a la escuadra chilena. Entre los principales buques están la covadonga y la esmeralda. También se dio una pérdida del capital humano. Muchas personas murieron dentro de la guerra. También se vio perdido valiosos objetos de ciencia, arte, literatura, llevados como botín de guerra. La destrucción, el incendio de la biblioteca de Ricardo Palma. Muchos libros y documentos históricos fueron quemados y llevados. En esta segunda imagen vemos al buque Huáscar, que en la actualidad se encuentra en territorio chileno como trofeo. Bueno, chicos, esto sería todo. Recuerden resolver su ficha de aplicación y que tengan un buen día. Hasta luego.